¿Qué es la investigación de la población de Euskal Herria? Hemos realizado una investigación acerca de las actitudes de la población de Euskal Herria acerca de la posibilidad de crear un Estado Vasco. Esta investigación abarca los siete territorios de Euskal Herria y hemos preguntado si la gente estaría a favor o en contra de la creación de un Estado Vasco. En el caso de Nafarroa también hemos preguntado acerca de la creación de un Estado Navarro. Entonces, en sí la investigación sería acerca de la creación de un Estado Vasco Navarro. Dicho esto, los resultados que nos dicen es que el 40% de la población en Euskal Herria estaría a favor de la creación de este Estado. Si miramos por territorios, hemos analizado por una parte la comunidad autónoma del País Vasco, hemos analizado por otra parte Nafarroa y por otra parte Iparralde. Se advierten diferencias. En el caso de la CAP, el porcentaje de gente que está a favor es superior. En el caso de Nafarroa es parecido, es un 40% y en el caso de Iparralde baja a un 28%. Luego, otro de los datos interesantes es que existe un 20% de población que no contesta o no sabe. Esto lo que nos indica es que en un hipotético referéndum esta población se decantaría o estar a favor o estar en contra. Por lo tanto, vemos que la partida está bastante abierta y lo que vemos también es que a día de hoy en Euskal Herria un 40% de la población estaría a favor de crear un Estado Vasco. ¡Gracias!